1, 2, 1, 2, 3, 4 A las 2 de la noche, ay qué bonito es volar Subir y dejarse caer en los brazos del derroche En los brazos del derroche, subir y dejarse caer Subir y dejarse caer en los brazos del derroche Ay qué bonito es volar, o a las 2 de la noche Me agarra la bruja, me lleva a su plaza, me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me mete en su cama, me vuelve maceta y una calabaza Ay, dígame, ay, dígame, cuéntame usted, cuántas semilitas te ha hecho para usted Ninguna, 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 no sé, anden pretensiones de chuparme a usted La bruja ya se murió y nadie sabe por qué Y nadie sabe por qué, la bruja ya se murió La bruja ya se murió y nadie sabe por qué Y nadie sabe por qué, la bruja ya se murió Dicen que vaya el avión, caminando sin fe, caminando sin fe, lejos desapareció Dicen que alguien la vio, y caminando sin fe, y caminando sin fe, y que desapareció Me acarro la bruja, se encuentra el agua, quiere dejarme combar mis ojos de dos Me agarra la bruja, me lleva a su plaza, 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 me llevo a su plaza y una calabaza En medio del mar salado, ahí me espantó una mujer. Hoy me espantó una mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado, hoy me espantó una mujer. Porque no quería creer lo que otros me habían contado, lo de arriba era mujer, lo de abajo pescado. Porque no quería creer lo que otros me habían contado, lo de arriba era mujer, lo de abajo pescado. Párate María, levántate Juana, que ahí anda la bruja buscando marihuana. Escóndete Lucas, escóndete Jorge, que ahí anda la bruja apuntando su toque. Ay, dígame, dígame, ¿cuántas criaturas te haces para hacer? Ninguna, 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 no ve, cuando en peticiones te chupan ustedes. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, ahora sí, maldita bruja. Y ahora le vas a chupar a tus maridos y los amigos, a tus maridos y los amigos, y lo vas a hacer llorar. Y ahora le vas a chupar a tus maridos y los amigos, a tus maridos y los amigos, y lo vas a hacer llorar. Escóndete, Héctor, escóndete, linda, que ahí anda la bruja dentro de la misma. Escóndete, Héctor, escóndete, Víctor, que ahí anda la bruja cosechando el muerto. Ay, dígame, dígame, ¿dígame usted? ¿Cuántas criaturas te ha chupado usted? Seguro ninguna, ninguna lo sé. ¿Cuántas criaturas te ha chupado usted? Ay, dígame, dígame. Ya...